Hoy Te fuiste como las olas Ahogando nuestras historias Te trato de olvidar comiéndome a alguien más Pero el sabor a ti no se quita con sal Hoy, que duele la vida No encuentro salida La mejor medicina es llorarte frente al mar Hoy, abrir la botella Buscando respuestas Sin limpiarme las penas Llorando frente al mar Llorando frente al mar Ya tiré las cenizas de lo nuestro Pero tu fantasma está en el viento y viene por mi El atardecer será mi infierno El cielo rojo me quema si no estás aquí Hoy, que duele la vida No encuentro salida La mejor medicina es llorarte frente al mar Hoy, abrir la botella Buscando respuestas Sin limpiarme las penas Llorando frente al mar Llorando frente al mar Llorando frente al mar Tal vez, cerrarme las penas Llorando frente al mar Llorando frente al mar Gracias por ver el video